Buenas tardes, seguimos nuevamente con la segunda parte del video de ayer, estamos pegando rosas, ustedes mismos lo pueden hacer, es simple, fácil y sencillo, no tienen que pagar nada y se borran su dinero y ustedes mismos lo pueden hacer, mira, apenas llevamos un día, un día completamente, no llevamos ni las 8 horas, y mira toda la parte que hemos hecho, esta parte la hicimos hoy, pues estamos, todo esto lo cortamos, todo, los remanches estos, todo eso se cortó, entonces ya, mira ya por donde venimos, ya, lo que hay es la lechada, que eso sería mañana cuando la luz se seque, entonces faltaría esta parte aquí, que son las que estamos haciendo ahora, es simple y fácil, ustedes mismos lo pueden hacer, no tienen que pagar nada, ya, ya llevamos esto aquí, ve si se observan, entonces lo ponemos aquí, ponemos así, y es simple, es simple y fácil, ustedes mismos lo pueden hacer desde casita, no tienen que pagar el dinero a nadie, y es sencillito, lo limpian, porque esa, tienes que limpiar, porque esa pega, si no la limpian, ya para mañana está seca, para mañana, para sacarlo, no es un problema, se puede sacar, no es que no se pueda sacar, se puede sacar, pero es bastante difícil, porque la capacidad es así, entonces, si se fijan ahí, como esta pared está descuadrada, pues esto va quedando de otro ángulo, hay que medir aquí, hay que medir aquí, mides aquí, mides allá, entonces, porque no te da las dos medidas, no te da las medidas, coge que es simple, fácil, cogemos por aquí, con una cinta de medir, para que no sea baratita, no tiene que ser una cinta cara, que no, después que mida, hubiesen que valga peso, no tiene que ser cara, lo importante es que mida, pues miren, midan, miren aquí, primera allí, segunda acá, ¿por qué? porque si la corta resta aquí, no te va a dar la medida, porque esta pared, está mal, está, es que se tira para acá, está mal, la hicieron mal, pero nada, se corrige, se pone así, o sea, como que, a la vez que ya las paredes están, ya no puedes hacer nada, hay que hacer el trabajo, como este, como venga, no puedes hacerle, este, porque tendrías que sacar la pared, o sea, es que, para hacerlo derecho, o sea, es que ya tienes que ver algo lo que hay, pues, simplemente, es que el corte no está pendiente, suscríbase al canal y denle like, porque veo que no están dando like, eh, que tengan buenas tardes.